hola bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno ahora les voy a estar mostrando una de las novedades que acaba de llegar para nuestros playstation 5 que es la sección de welcome que por fin ha llegado a méxico así que vamos a ver todo lo que nos va a estar trayendo todo lo que vamos a poder estar haciendo con ella y parece que a mucha de la gente le está encantando sobre todo para algunas cosas así que vamos a estar repasando todas las cosas que vamos a poder estar haciendo cuáles son las opciones de personalización que vamos a tener con esta nueva sección para nuestra playstation 5 así que bueno vamos a empezarnos sin recordarles que se suscriban le den like al vídeo y bueno obviamente que me sigan en todas las redes sociales así que bueno vamos a comenzar y bueno como les estaba diciendo esta va a ser una sección completamente nueva que ya está llegando a prácticamente todas las partes del mundo poco a poco y por fin ha llegado a méxico así que si ustedes están aquí en méxico ya deberían estar recibiendo esta actualización así como la activación de esta nueva funcionalidad que nos va a salir una nueva pestaña como vemos por la parte de atrás llamada welcome o en español llamada como bienvenida con lo cual vamos a poder estar teniendo como vemos diferentes widgets que nos van a estar mostrando información sobre nuestros juegos sobre nuestros amigos algunas sugerencias de nuestros accesorios entre otras muchas cosas más así que vamos a estar viendo todo lo que vamos a poder estar haciendo en esta nueva sección así que como vemos va a ser la tercera sección que vamos a poder estar teniendo junto al playstation plus y la tienda del playstation store va a ser la siguiente y nos va a estar mostrando la información acerca de nosotros así que si nos vamos hacia la parte de abajo vamos a poder estar metiéndonos de una manera un poco mejor para poder ver todo de una mejor manera así que como les estaba diciendo va a ser una sección en donde vamos a poder estar teniendo diferentes widgets que vamos a poder estar visualizando personalizando para poder estar teniendo diferentes secciones pero vamos a verlas desde el principio para ver cuáles son las opciones que tenemos disponibles para esta nueva sección y bueno algo que me ha encantado en la primera sección o en el primer widget como ven vamos a poder estar teniendo uno el widget en donde es que nos va a estar diciendo cuánta batería tenemos en nuestros accesorios en este caso únicamente yo tengo conectado el dual sense que estoy usando en este momento por lo cual no me va a estar mostrando que está cargado al 100% así que vamos a poder tener una lista que en un momento lo voy a estar enseñando un poco más de cómo vamos a poder estarlos personalizando cada una de estas secciones pero vamos a verlas primero o una de las sugeridas por la parte de abajo nos va a estar mostrando una pequeña sección de los juegos que están llegando a playstation plus para que no se nos pierda la oportunidad de poder estar disfrutando algunos de estos juegos y es que pues tenemos la suscripción y nos vamos a la segunda columna que en este caso me ha sugerido y nos vamos hasta la parte de arriba donde vamos a poder estar teniendo una sección con nuestros amigos que hayamos escogido que tengamos los que estén online como ven en este caso no me parece nada porque yo no tengo agregado a nadie en este momento pero vamos a poder estar visualizando a todos los amigos que tengamos conectados para poder estar accediendo a ellos de una manera bastante fácil si nos vamos a la parte de abajo nos vamos a estar teniendo todos los trofeos que tenemos y nos va a estar mostrando cada uno de ellos cuántos tenemos de cada uno de estos trofeos y como ven lo podemos dar clic para poder estarnos metiendo y visualizarnos por juego cuántos trofeos tenemos en cada uno detalladamente nos regresamos y nos vamos hasta la parte de abajo y vamos a ver la actividad de nuestros amigos y como digo yo en este momento no tengo a nadie agregado por lo cual también no me está apareciendo nada nos vamos a una tercera sección donde va a estar dando recomendaciones de la playstation store de algunos juegos recientes que han llegado por la parte de abajo vemos que tenemos otra sección que también parece bastante interesante nos va a estar mostrando el almacenamiento que tenemos en este caso tengo el widget de almacenamiento de la consola y como ven ya prácticamente se me ha acabado y está prácticamente completamente lleno así que podemos estarlo visualizando para estarnos asegurando de que tenemos espacio si es que queremos un juego o tenemos pendiente descargar un juego de manera muy pronta pues ya lo vamos a poder estar viendo para tenerlo en cuenta y poder estar liberando espacio o añadiendo problemas a nuestro playstation 5 bueno le pasamos a la siguiente sección y nos va a estar mostrando algunas noticias relevantes sobre playstation como algunos lanzamientos algunos trailers o algunos juegos que están a punto de llegar los vamos a poder estar visualizando de esta manera y por la parte de abajo vemos que tenemos nuestra lista de deseos de la playstation store que tenemos agregados a nuestra lista de deseos para que no se nos olviden y en la última sección vamos a tener otros tres widgets en donde vamos a poder estar viendo algunas fotografías que tenemos en nuestra galería de grabaciones de vídeos o también de screenshots de nuestros juegos o en la parte de abajo siguen otros dos widgets en donde vamos a poder estar personalizando para poder estar agregando o cambiando las opciones de accesibilidad tanto como las opciones de nuestra consola y como ven estos son algunos de los widgets que nos sugiere algunos de ellos son bastante buenos y todos ellos obviamente los vamos a poder estar modificando para estarlos moviendo a donde nosotros queramos y únicamente nos tendremos que ir a la parte de acá arriba en donde aparecen estos tres widgets para poder estar modificando estas opciones en donde la primera vamos a poder estar accediendo a modificar nuestros widgets en la segunda vamos a poder estar modificando la plantilla completa de algunas de las que nos sugieren o en la última vamos a poder estar cambiando el fondo para poder estar personalizando siempre que entramos a nuestro playstation lo primero que vamos a estar viendo va a ser ya sea una animación o alguna imagen que nosotros hayamos escogido o algún screenshot de algún juego que nosotros queramos y bueno por poco eso me pasa que por la parte de arriba de lo que van a ser todos nuestros widgets vamos a tener otros dos por la parte de arriba en este caso va a ser una pequeña notificación digamos de cómo van nuestras descargas tenemos algún juego descargando en ese momento nos va a estar indicando cuánto es el pergreso y cómo se va descargando en este caso no me está diciendo que tengo un error debido como les estaba enseñando el almacenamiento ya no es suficiente y no me marca que no se ha podido descargar el juego y bueno en el segundo nos está mostrando una pequeña digamos que publicidad para estar explorando el playstation plus pero ahora sí vamos a pasar a las que nos vamos a ver cómo vamos a poder estar modificando y personalizando esta nueva pantalla de inicio nos vamos a ir a la parte de arriba y nos vamos a ir al primero que es modificar nuestros widgets y como ven aquí nos va a estar diciendo cuáles son todos los widgets que tenemos disponibles y los vamos a poder estar activando o desactivando únicamente presionando para activarlos o desactivarlos de una manera súper sencilla así que aquí podemos escoger los que queremos que estén activos y los que no vamos a regresarnos nos vamos nuevamente hacia arriba y aquí vamos a poder tener alguna de las secciones o plantillas predeterminadas que nos están sugirando playstation como vemos cada una de ellas nos muestra diferentes widgets así como diferentes tamaños de cada uno de ellos y en este caso yo he escogido la que se llama solo que nos quita un poco de lo que vendrían ser las funciones online si es que no las ocupamos demasiado vamos a regresarnos nuevamente vamos a darnos nuevamente a la primera sección y vamos a tener dos accesos directos para ampliar o reducir cada uno de nuestros widgets para que ocupen más espacio tengan más columnas y podemos ver más o menos información y con estos gatillos simplemente presionando los vamos a poder hacerlos más grandes o más pequeños para mostrar más o menos información y nos vamos a poder estar moviendo entre cada uno de ellos para poderlos mover agrandar o reducir así como también si presionamos cuadrado nos saldrán unas pequeñas flechitas alrededor de todo nuestro widget para poder estarlo moviendo a donde nosotros queramos ya sea de posición arriba abajo a la izquierda o la derecha ya sea que queramos uno primero otro después dependiendo la importancia en que la queremos dar vamos a poder estar personalizando completamente y bueno una vez que ya hemos personalizado nuestro widget una de las funciones que más estábamos esperando es la personalización del fondo de nuestro playstation 5 o por lo menos de la pantalla de bienvenida de nuestra consola y para ello nos vamos a ir hasta la última opción que nos faltaba ver en la parte de arriba que vendrían a ser los fondos y vamos nos vamos a estar encontrando varios fondos sugeridos que la verdad todos están bastante padres únicamente presionando y aquí nos va a estar saliendo el preview de cada uno de ellos me debo decir que la mayoría están bastante buenos están bastante bien cuidados para que se vean bastante bien y como ven podemos cambiar la imagen o me digo ya sea que sea una de las que nos están sugiriendo o una de nuestros escritos de algunos de nuestros juegos pero una de mis favoritas son los fondos animados que trae la consola que prácticamente todos me han encantado y están hasta la parte de abajo y tenemos cuatro disponibles este que es completamente blanco con los pequeños símbolos de playstation acomodados de esta manera y con algunos flotando que este es uno de mis favoritos este que como ven es un poco más infantil pero no por ello deja ser bastante bonito como ven nos muestra los símbolos de playstation de una manera un poco más animada como pueden ver y tiene un pequeño efecto que no se alcanza a apreciar en la cámara demasiado pero que hace ver bastante bonito un estilo ligeramente retro que se ve bastante bonito este azul también con los elementos de playstation en 3d con un ligero movimiento que también está bastante bonito y uno de mis preferidos y es el que yo estoy usando actualmente que es este también conocimos los de playstation pero como si estuvieran vistos como un caleidoscopio que también tienen un ligero movimiento como si estuvieran duplicados varias veces así que una vez que entremos a nuestro playstation 5 lo vamos a poder estar teniendo de una manera bastante personalizada con algunos de los widgets que nos sirven bastante y vamos a poder estar personalizando como nosotros queramos y obviamente una de las cosas que más estamos esperando es poder estar personalizando lo aunque sea por lo menos en la pantalla de inicio y bueno la verdad me ha encantado muchísimos de los usuarios que lo están ya teniendo activado les está encantando y bueno la verdad es que a mí también así que bueno espero les haya gustado este pequeño vídeo díganme si ya lo tienen activado aquí en méxico como les digo va a estar llegando poco a poco a todas las partes del mundo que aparece que ya son bastante pocas a las que les está faltando así que bueno díganmelo acá abajo en los comentarios así que voy a poder decir tu playstation 5 para ver si ya está activado esta nueva función así como espero les haya gustado este pequeño vídeo no olviden de seguirme de darle like al vídeo y bueno obviamente de seguirme en todas las redes sociales así que bueno espero les haya gustado y bueno nos vemos en un próximo vídeo chao y